Mientras como... ...en esos te ando buscando... ...en dos de tierras cercanas... ...no más... ...no de ti preguntando... ...de mi corazón que andaba... ...en las tierras mi y yo acá... ...en las tierras mi y yo acá... ...en las tierras mi y yo acá... ...con rumbo... ...que ya no ganas... ...te vieron cuando pasabas... ...por estar... ...por allí te va a 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 estar... ...en las tierras mi y yo acá... ...por allí te va a estar... ...por allí te va a estar... ...por allí te va a estar... ¡Gracias! 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 Que vuelva que vuelva tan sola una vez pero que vuelva mi cielo yo vengo a pedirte perdón para que vuelva Si quieres mi vida, mi vida te doy, que pasa que la gente nos diga, conozco a los dos. Que vuelva, que vuelva tan solo una vez, pero que vuelva, mi cielo. Yo vengo a pedirte perdón para que vuelva, si quieres mi vida, mi vida te doy, que pasa que la gente nos diga, conozco a los dos. Gracias. 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 Gracias.